El Festival Internacional de Cine de Villa de Ley va a iniciar el próximo 10 de noviembre y tendrá lugar hasta el lunes 13, en el que los asistentes podrán disfrutar de un evento que reúne a amantes del séptimo arte alrededor del lema Monstruoso Fenomenal. En su décimo séptima versión, el evento contará con más de 150 películas nacionales e internacionales, las cuales hacen parte de géneros como ficción, documental, animación, cine experimental, cine familiar y videoclips. Son 10 categorías en competencia. Además, el festival contará con un homenaje al director colombiano Jorge Alitriana y con la presencia de invitados especiales como actores, directores, productores, exhibidores y nuevos realizadores. El festival ha sido una plataforma para el cine emergente. Los interesados en conocer a detalle su programación pueden ingresar a la página web www.festivaldelcinevilladeleiva.com www.festivaldelcinevillade.com